¡Ja, ja! Nunca sabrán que estás conmigo en un rincón de mi cabaña Pues no conocen el camino y no conocen las montañas Yo sé que a mí me están buscando, pues se quedaron con las ganas Que en el intento de robarte, en el apuro fracasaron Y quieren matar al ladrón, que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está, dónde Y nunca lo van a saber, yo sé por qué Yo sé que quieren matar al ladrón, que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está, dónde Y nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué Yo soy ladrón porque Dios quiso, que en mi camino te cruzara Y a pesar de tener al dueño, que yo de ti me enamorara Yo soy ladrón porque en tus ojos, brilló la luz de una esperanza Y no piensen las consecuencias, solo piensen llevarte a casa Y quieren matar al ladrón, que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está, dónde, dónde Nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué ¡Vamos! Excuse me, sir Que viene, ¿quién? ¡La conga! Arriba Y ese joro Quieren matar al ladrón No, no Quieren matar al ladrón Quieren, quieren Que se robó una mujer ¿Y qué mujer? Que se robó una mujer Que yo no sé por qué me buscan, no sé por qué me buscan Y ella está conmigo, sé de por qué le gusta Quieren matar al ladrón No, no Quieren matar al ladrón Quieren, quieren Que se robó una mujer ¿Y qué mujer? Que se robó una mujer Y yo no sé por qué me buscan, sé por qué me buscan ¿Quién está conmigo? ¿Quién será porque le gusta? ¿Quieren matar al ladrón? No, no, no ¿Quieren matar al ladrón? ¿Quién quiere? Nunca acá lo van a saber Nunca, nunca Nunca lo van a saber ¡Darme! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja! ¿Quieren matar al ladrón? ¿Qué se robó una mujer? Quieren saber dónde está Y nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé que ¿Quién quiere matar al ladrón? ¿Qué se robó una mujer? ¿Quién quiere? Quieren saber dónde está Y nunca, nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Nunca sabrán que estás conmigo En un rincón de mi cabaña Pues no conocen el camino Y no conocen las montañas Yo sé que a mí me están buscando Pues se quedaron con las ganas Que en el intento de robarte Que en el apuro fracasaron Quieren matar al ladrón ¿Qué se robó una mujer? Quieren, quieren Quieren saber dónde está ¿Dónde? Y nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé que Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Que se robó una mujer Quieren, quieren Quieren saber dónde está ¿Dónde? Y nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Yo soy ladrón porque Dios quiso Que en mi camino te cruzara Que a pesar de tener al dueño Que yo de ti me enamorara Yo soy ladrón porque en tus ojos Brillo la luz de una esperanza Y no piensen las consecuencias Solo piensen llevarte a casa Quieren matar al ladrón Eso Que se robó una mujer Quieren, quieren Quieren saber dónde está ¿Dónde? ¿Dónde? Y nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Mambo Excuse me sir Que viene ¿Quién? La conga Arriba Ya se jodó Quieren matar al ladrón No, no Quieren matar al ladrón ¿Quién, quieren? Que se robó una mujer ¿Qué mujer? Que se robó una mujer Yo no sé por qué me buscan No sé por qué me buscan Y ella está conmigo Será por qué le gusta Quieren matar al ladrón No, no Quieren matar al ladrón Quieren, quieren Que se robó una mujer ¿Y qué mujer? Que se robó una mujer Yo no sé por qué me buscan No sé por qué me buscan Si ella está conmigo Será porque le gusta Quieren matar al ladrón No, no Quieren matar al ladrón Quieren, quieren Nunca acá lo van a saber Nunca, no Nunca lo van a saber Darme Ja, ja ¡No! 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 Permiso, permiso Me voy a bailar Permiso, permiso No puedo aguantar Me da su permiso Señora, me voy Me llevo su lera Y me pongo a bailar Permiso, permiso Me voy a bailar Permiso, permiso No puedo aguantar Me da su permiso Señora, me voy Me llevo su lera Y me pongo a bailar Que lindo que es bailar, alegre sin parar Las piernas al compás, bailando chiquicha Cuando empieza a sonar, que ganas que me dan Le pido su permiso y me pongo a bailar Permiso, permiso, me voy a bailar Permiso, permiso, no puedo aguantar Me da su permiso, señora, me voy Me llevo su nena y me pongo a bailar Permiso, permiso, me voy a bailar Permiso, permiso, no puedo aguantar Me da su permiso, señora, me voy Me llevo su nena y me pongo a bailar Permiso, permiso, me voy a bailar Permiso, permiso, no puedo aguantar Me da su permiso, señora, me voy Me llevo su nena y me pongo a bailar Que lindo que es bailar, alegre sin parar Las piernas al compás, bailando chiquicha Cuando empieza a sonar, que ganas que me dan Le pido su permiso, le pido su permiso Le pido su permiso y me pongo a bailar Permiso, permiso, me voy a bailar Permiso, permiso, no puedo aguantar Me da su permiso, señora, me voy Me llevo su nena y me pongo a bailar Permiso, permiso, me voy a bailar Permiso, permiso, no puedo aguantar Me da su permiso, señora, me voy Me llevo su nena y me pongo a bailar Bailalo porque es cuarteto Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere, pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me arranque luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me gasto con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me gasto con ella Bailalo porque es cuarteto Bailalo porque es cuarteto Bailalo porque es cuarteto Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga convasión Aunque me arranque luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella ¡Eso! ¡Yepa! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Me ayudan con la espalda! Aunque me duela, me duela Me duela, me duela Me duela, me duela Aunque me duela Aunque me duela, me duela Me duela, me duela Me duela, me duela Aunque me duela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Vamos que esto sigue, sigue, no escucho las palmas, vamos, vamos Mira como lo baila, mira como lo goza, mira como lo baila, mira como lo goza Mira como lo goza, mira como lo goza, mira como lo goza Está bueno, sí, sí, está bueno Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba piedra Que estaba comprometida, que estaba comprometida con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba piedra Que estaba comprometida, que estaba comprometida con un torito de sociedad Ella me pidió permiso pa' contraer matrimonio Con un torito pintado que dicen que es un demonio Y yo le dejé el permiso pa' contraer matrimonio Porque la gente decía que ese toro es un demonio Ay, 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 la vaca blanca se me manchó Ay, 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 ese torito se la llevó Ay, 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 la vaca blanca se me manchó Ay, 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 ese torito se la llevó Y esta Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llama papidad Que estaba comprometida, que estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Que se llama papidad Que estaba comprometida, que estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió permiso para contraer matrimonio Con un torito pintado que dice que es un demonio Y yo le dejé el permiso para contraer matrimonio Porque la gente decía que ese toro es un demonio La vaca blanca se me marchó Ese turito se la llevó La vaca blanca se me marchó, ese turito se la llevó Ay, 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 la vaca blanca se me manchó Ay, 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 ese turito se la llevó Ay, 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 la vaca blanca se me manchó Ay, 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 ese turito se la llevó Es bañable Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Ni los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete pero en que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo al reloj Va a llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Y una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llama por mí, no mundo ni hables a él Piensa en mí, llora por mí Llama por mí, no mundo ni hables a él No quieres por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy feliz Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión Un destino a la felicidad Un destino a la felicidad A la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llama por mí, no mundo ni hables a él Piensa en mí, llora por mí Llama por mí, no mundo ni hables a él ¡Ay!